Música Música Nocturno es el aje delumbrante Tu encanto Rememora Cada instante Romance De un momento En que viviera Con el alma Iluminada Descubriendo En tu mirada El amor Que nadie tuvo Para mí Aunque ansiado El destino Dividió Nuestro camino Y angustiado Para siempre Te perdí Matalidad Signo cruel Que en mi lugar se llevó El más valioso poller Que en mi ilusión abrigó El calor Permanente de un cariño Que ha habido como un niño De ti tanto esperé Por ti te fui mi mujer De mi sueño fugaz Dejando todo mi ser Una encida perdida Ahora espero En la noche Tu regreso Al sitio de un beso Hay chispas de mi ser Estos son los solitarios Miguelito Cayo Saradia Goza, 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 goza Patalidad Patalidad Signo cruel Que en mi lugar se llevó El más valioso poller Que en mi ilusión abrigó El calor Permanente de un cariño Que ha habido como un niño De ti tanto esperé Porque te fui mi mujer De mi sueño fugaz Dejando todo mi ser Una encida perdida Ahora espero Que en la noche tu regreso Al sitio de un beso Hay chispas de mi ser Vamos pa' chincha, chincha, chincha Familia Ay Música 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 Gracias por ver el video.